Damas y caballeros, Dios les bendiga. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y les doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 1 de septiembre del año 2024 y esta es la edición número 56 de su programa Hablando Claro. Hoy es un programa importante porque vamos a hablar de un incidente que ocurrió hace poco más de una semana en Bayamón que involucró a un grupo de creyentes envejecientes dando un culto, una actividad básicamente religiosa. Primero vamos a los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Un brief, un resumen. El pasado viernes, este no es el anterior, pasado viernes, un grupo de envejecientes pertenecientes a la congregación de la pastora Iris Nanet Torres en Bayamón se congregaron en un área pública para repartir tratados y predicar un culto religioso en un área pública en Bayamón. de momento una mujer americana por sus rasgos, por su idioma, hablaba inglés era anglosajona, ¿verdad? Interviene en esa reunión con estos envejecientes, de hecho la pastora manifestó que básicamente las personas que estaban ahí son todos viejitos de posiblemente de más de 80 años, envejecientes, ¿ok? Y esta persona intervino con ellos, los maltrató de palabras, llegó a agredir físicamente por lo menos a uno de ellos y luego de eso ella acude a la policía, no está claro si fue que llamó, si fue al cuartel y entonces la policía vino, el hecho es que esta señora se querella ante la policía y comparecen por las manifestaciones, ¿verdad? Y la evidencia que yo he podido recopilar de este caso, comparecen unos policías estatales al lugar y allí pues la policía comienza a intervenir y supuestamente o por lo menos lo que manifiestan estas personas es que la policía hizo referencia a una ordenanza municipal y según el policía estas personas tenían que pedirle un permiso al municipio de Bayamón para hacer la actividad que estaban haciendo allí, que necesitaban un permiso del municipio para ese tipo de actividades de libertad de culto y que también les dijo que estaban en incumplimiento de la ordenanza y que estaban cometiendo delitos y los amenazaron con procesarlos y llevarlos al tribunal 20 cosas. La policía trató de que todo se resolviera con una disculpa. La dama no quería satisfacerse con un diálogo, con algún tipo de disculpa, ¿verdad? Entre las partes no. Ella quería, ¿verdad? E insistió en que se fuese al tribunal. De pronto, en ese proceso, mientras estaban en ese diálogo o en esa discusión, la señora parece que estaba un poco alterada. Esta señora recibe una llamada a su teléfono celular y ella entonces informa que tenía que salir de inmediato porque en ese momento casualmente, mire, entre comillas, casualmente, su esposo había sufrido un percance serio de salud, o aparentemente, un ataque cardíaco o algo por el estilo. Entonces, cuando ocurre esto, la señora esta, la esta querellante americana, entonces decide no proseguir con la querella y se va. Le voy a mencionar unas cuantas cosas. Vamos a entrar un poco ahora en el análisis. Primero, que la ordenanza que la vamos, más adelante se las voy a leer y las vamos a analizar. Tiene vicios de inconstitucionalidad y lo vamos a analizar. Segundo, la pastora Iris Nanet Torres. Tuvo la valentía cuando se enteró de estos incidentes de salir en defensa de los miembros de su congregación. Y eso es bien importante. Y de hecho, yo tengo que públicamente felicitar a la pastora Iris Nanet Torres por la manera, por la valentía que ha demostrado en este caso. Oiga, me recordó a una mujer del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del llamado Antiguo Testamento de las Escrituras, llamada Débora, que era valiente. Porque, ¿qué es lo que hacen los verdaderos pastores? Los verdaderos pastores defienden a sus ovejas. Y es un ejemplo que ya le está dando a los pastores y escuchen los pastores. Yo no sé cuántos pastores ven, ¿verdad? Mis videos. Yo espero que muchos, o por lo menos unos cuantos. Porque los pastores están para defender a las ovejas. No para llevarlas al matadero, como pasó en el 2020. Que los pastores, en vez de defender a las ovejas, las entregaron. Iris Nanet le salió al paso a la policía. Y también le salió al paso al alcalde de Bayamón, sí señor. Pero, ¿sabe qué? Yo entiendo que como esto es una ordenanza municipal, y como la policía que intervino hizo referencia a esa ordenanza, a mí, en el análisis, me resulta totalmente inmaterial si la policía que intervino era un policía municipal o era un policía estatal. Eso no tiene relevancia. Lo relevante es que hay una ordenanza municipal que la policía utilizó para asumir jurisdicción y hacer un planteamiento e intervenir de una manera que yo entiendo que fue ilegal, improcedente e inconstitucional con un grupo de envejecientes que lo que hacían era practicando su libertad de culto, ejerciendo sus derechos. De hecho, en mi video anterior, que los que no lo han visto los invito de Hablando Claro, precisamente yo hablo allí en el video anterior sobre el asunto de los derechos individuales y la libertad de culto. Véanlo. No puedo repetir todo lo que dije allí. ¿En Puerto Rico los creyentes tenemos todavía libertad de culto? ¿Hello? ¿O no? ¿O una ordenanza municipal puede impedir la libertad de culto en Puerto Rico? Esa es una pregunta retórica. Tengan eso en mente. Pero yo entiendo que es pertinente que la pastora Irina Néstor le haya hecho un planteamiento al alcalde porque el alcalde de Bayamón fue el que firmó esa ordenanza. Y la vamos a ver ya mismo. Él es el responsable del contenido de esa ordenanza y de la aplicación de esa ordenanza y de la interpretación que la policía le está dando a esa ordenanza. Porque les quiero decir algo. La interpretación y se lo voy a demostrar con el texto. Se lo voy a analizar. La interpretación que la policía le está dando a esa ordenanza y que le manifestó a esas personas allí es una interpretación incorrecta, totalmente incorrecta. Y la aplicación que se está haciendo de la ordenanza peor. Una ley o una ordenanza municipal, cualquier ley. Puede ser inconstitucional de su faz. O sea, porque el texto de la ley, de solamente leerlo, se puede derivar o se puede percibir la inconstitucionalidad. Pero también una ley o una ordenanza puede ser inconstitucional en su aplicación. Es decir, que pueda haber un acto inconstitucional de un funcionario público, en este caso el alcalde y o los policías municipales, en la manera en que aplican la ley. Así que son dos formas diferentes de inconstitucionalidad. En mi opinión, mi gente, en este caso, esa ordenanza municipal es inconstitucional en el texto y también en la aplicación. Ahora vamos a explicar esto de la, ¿verdad? Para que lo tengan, por lo menos darle una idea. O sea, el asunto del rango, las leyes tienen rango. Resulta que las ordenanzas municipales tienen el rango más bajito dentro de todas las gradaciones de rango de las diferentes leyes. Las ordenanzas municipales son las más bajitas. Las leyes aprobadas por la legislatura y por el gobernador tienen un rango más alto. Y la constitución que está por encima de las ordenanzas y de las leyes. Ahora, claro, hay otros cuerpos de derecho, ¿verdad? De derecho positivo. Otros cuerpos de ley que tienen más rango que la constitución de Puerto Rico, que son la constitución de Estados Unidos, los tratados que Estados Unidos firme y cualquier ley federal. cualquier ley federal está por encima de la constitución de Puerto Rico para que lo sepan. ¿Ok? Pues bueno. Así que, fíjense entonces que una ordenanza municipal no está por encima de una ley aprobada por la legislatura y por el gobernador de Puerto Rico. Por lo tanto, si se aprobada a una ordenanza municipal que choca con alguna ley de las leyes de Puerto Rico, pues entonces esa ordenanza municipal es nula o inválida. Bien, vamos entonces le voy a ir leyendo la ordenanza que es básicamente del año 2021, o sea que es bastante reciente. Y vamos a leer y según vamos leyendo, entonces poquito a poco vamos a ir explicando. Ya le di los hechos. Ya le di los hechos. Por cierto, algo bien importante. No pierdan de vista lo siguiente. La intervención, aparte del aspecto de la ordenanza municipal, la intervención de la policía fue tan y tan y tan mala, tan irresponsable, tan antijurídica. Porque fíjense que estos son envejecientes y en Puerto Rico hay unas leyes importantes que van dirigidas a proteger los derechos de las personas de la tercera edad. y la policía parece que no quiso investigar bien o tal vez no le quiso creer las manifestaciones que le estaban haciendo estas personas. Mira, pero esta persona vino aquí a intervenir con nosotros, a molestarnos, a insultarnos, nos alteró la paz, nos violó nuestro derecho a la libertad de culto, etcétera, etcétera, etcétera. No, la policía vino con el librito, con el papelito de la ordenanza. Es decir, la policía le dio más valor a un atrapo, perdónenme la expresión, ¿verdad? Perdónenme el adjetivo de trapo. Le dio más importancia a un atrapo de ordenanza municipal que a la constitución de Puerto Rico. Le dio más valor a las manifestaciones que vino a hacer una anglosajona, ¿verdad? Hablando inglés, blanca, que a las manifestaciones de aquellos viejitos boricuas que estaban allí hablando español. Este cuerpo legislativo entiende que esta medida es necesaria para reglamentar y prohibir las conductas descritas porque afectan a los residentes y visitantes del municipio de Bayamón configurándolas como delito y garantizar el libre goce disfrute de sus actividades cotidianas consono con la ley 22 y la ley 107 supra y la ley 22 se está refiriendo a la ley de tránsito. ¿Ok? Así que esta ordenanza como que tiene una tangencia en parte con la ley de tránsito. Sigo leyendo. por cuanto se hace expresa que las prohibiciones contempladas en esta ordenanza no aplicarán a personas o entidades autorizadas por el municipio y que hayan seguido el procedimiento administrativo para esto. fíjese bien que de inmediato dos cosas la ordenanza está diciendo que aquí hay el incumplimiento de la ordenanza conlleva delito y más adelante el texto ¿verdad? entra en ese detalle pero también está diciendo ahora si la persona saca un permiso del municipio entonces la ordenanza no le aplica pero yo le voy a demostrar a ustedes que ese por cuanto tiene un serio defecto porque yo le voy a demostrar a ustedes que en el texto en las secciones de la ordenanza hay unas conductas que no pueden ser sujetos de permiso y que aún los permisos y el procedimiento de permiso no aplica a esas conductas que se están estableciendo como delito bueno dice ¿por cuánto? ordénese por la legislatura municipal de Bayamón Puerto Rico lo siguiente claro la legislatura municipal ordena pero ¿quién tiene que firmar eso para que sea válido? el alcalde así que aquí está enredado la asamblea municipal pero el más responsable ante el pueblo de Bayamón y ante todas las personas que verdad que puedan ser afectadas que estén en Bayamón el responsable es el alcalde sección primera mire como dice incurrirá en delito menos grave o sea esto es una cuestión de criminalización de estas conductas ¿ok? incurrirá en delito menos grave toda persona que en la jurisdicción territorial del municipio de Bayamón incurra en cualquiera de las siguientes conductas ¿cuáles son las conductas que son que van a constituir delito menos grave? número uno haga colectas de todo tipo en las vías públicas las aceras y frente a edificios públicos o edificios privados que no sean autorizados por el titular o administrador del lugar salvo que se cumpla de manera estricta con el procedimiento dispuesto en esta ordenanza para realizar una colecta o sea esta sección primera inciso uno habla específicamente de las colectas está diciendo que en Bayamón nadie puede hacer colectas fíjese bien que como han dicho mucho porque esto esto está ordenando es del 2021 esto no es de ahora esto lo que hace es criminalizar a la gente que en las vías públicas ¿verdad? los deambulantes o las personas ¿verdad? que están que que piden una peseta este tipo de cosas ¿no? en las aceras en los semáforos pues el alcalde de Bayamón quiere limpiar todo el municipio de Bayamón ¿verdad? de estas personas que tienen unas circunstancias de vida que para bien que por bien o por mal con razón o sin razón ese es otro tema ¿verdad? ese es otro tema de cuál de cuál es el mejor remedio para brear con personas que están en estas situaciones pues cuál es el remedio del alcalde de Bayamón procesarlos criminalmente y ponerles multas o meterlos a la cárcel segundo inciso de la sección primera dice que otra conducta es criminal que cobre dinero por atender o cuidar o vigilar vehículos de motor en estacionamientos públicos o se ofrezca a custodiar vehículos gratis o mediante pague en las vías públicas las aceras y frente a edificios públicos o sea no colectas y tampoco que si te ve el carro y me das algo ustedes saben que hay mucha gente que hace eso pues el alcalde de Bayamón ha criminalizado esa conducta número 3 solicite pasaje gratis escuchen esta mi gente solicite pasaje gratis en las vías de rodaje las aceras y frente a edificios públicos mire mi gente en Bayamón no se puede pedir en Bayamón pedir es delito menos grave fíjense bien que es criminal y lo han dicho yo he escuchado muchos líderes políticos y personas que han dicho han criminalizado la pobreza así es que no critiquen a la pastora por caerle arriba como a bombero al alcalde de Bayamón porque es que se lo merece número 4 inciso número 4 ofrecer o dar servicios gratis o mediante paga en las vías públicas mire hay un concepto en el derecho que se llama el principio de legalidad el principio de legalidad tiene que ver con que las leyes tienen que ser claras y hay una y hay un concepto y hay una defensa en los casos de hecho en los casos criminales y esto es una ordenanza de carácter criminal y hay una defensa que se llama vaguedad de la ley de hecho cuando hay vaguedad en la ley eso es un planteamiento de inconstitucionalidad porque cuando la ley es vaga es inconstitucional ¿por qué? porque viola el principio de legalidad ¿por qué? porque el principio de legalidad dice que la conducta que es punible tiene que estar claramente definida para que el ciudadano sepa que esa conducta es ilegal y es punible y mire como es ofrecer o dar servicios gratis ¿y qué significa servicio? ¿qué es eso de ofrecer o dar servicios? ustedes saben de qué está hablando yo le voy a decir de qué yo me imagino porque como esto está conectado con la ley 22 y con las vías públicas yo me imagino que eso de ofrecer o dar servicios gratis o mediante paga es bendito a la gente la gente que está en las luces que te ofrecen limpiarte el cristal de al frente y tú le das una pesetita o un dólar o un dulcecito o un bizcochito o qué sé yo qué cosa pues yo creo que de eso es para que no lo dicen así claro porque es que esto hay que hablarlo porque alguien puede decir eso ya problema del alcalde Bayamón que yo haya breguen no porque no es el alcalde Bayamón porque mire es como como le digo el cáncer se riega la gangrena se riega la pudredumbre se riega entonces un alcalde hace esto nadie dice nada empiezan a abusar de la gente empiezan a criminalizar al pobre y mire no sé si han visto todavía no hemos llegado a los ya mismo llegamos a los incisos que le aplicaron me parece a mí que le estaban pretendiendo aplicar a los envejecientes todavía no hemos llegado y ya le ya le hemos caído a bomba a bimbazos a este alcalde porque que hay que hacerlo pero el punto es lo hace el alcalde de Bayamón nadie dice nada aquí paz y en el cielo gloria y entonces viene que se yo el alcalde de se yo de Aguas Buenas oye esa ideita del alcalde eso está eso está chévere y entonces allá van llaman al alcalde jamón Luis dime chico qué pasó oye esa ordenanza está filete envíame envíame un bojador explícame cómo por qué tú hiciste esto porque yo quiero implementar eso en Aguas Buenas y de Aguas Buenas llega a Caguas y de Caguas llega a Calle y de Bayamón llega a Dorado verdad que sí y después llega a Vega Alta y a Vega Baja y a Morovi y a Recibo y cuando usted viene a ver los 78 municipios de Puerto Rico los alcaldes están con esta vaina por eso es que esto es importante para todos los ciudadanos de Puerto Rico incluyendo los creyentes porque nos quieren coartar la libertad de culto con porquerías de ordenanzas municipales ok hay que llevar un mensaje contundente a estos alcaldes a todos los alcaldes de Puerto Rico que las libertades constitucionales los derechos constitucionales y las libertades individuales que tenemos incluyendo la libertad de culto incluyendo la libertad de darle una peseta a alguien en la calle o de darle pon a alguien o si necesito pedir pon poderlo hacer libremente hay que defender nuestras libertades de movimiento las vías públicas son públicas no son del municipio ni del alcalde ni de la policía son públicas ustedes saben lo que pasó en el 2020 que fue lo que pasó en el 2020 que nos prohibieron ir a la plaza nos prohibieron ir a la playa nos teníamos que poner una máscara y tener que poner una máscara para poder entrar aquí y allá y allá y allá y allá mire mi gente hay que defender los pocos derechos que tenemos si no nos defendemos nos van a pasar la aplanadora por encima el estado que me perdonen pero esa es la verdad por eso es que yo reitero mi felicitación a la pastora Irina Né Torres que fue y es valiente porque es que así hay que bregarle a los políticos para que respeten a los creyentes para que respeten al pueblo de Dios y es como dice el refrán que el que lo hereda no lo hurta porque porque Rafael Torres Ortega era un caballo era un era 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 un hombre de Dios valiente que defendía al pueblo de Dios que defendía el espacio nuestro en la sociedad y nuestro derecho a la libertad de culto dice el inciso número 5 pero no opte en cualquier propiedad pública o sea lo verdad eso es lo milita a las personas que no tienen hogar que viven en la calle porque no tienen un techo entonces ¿cuál es el remedio del alcalde de Bayamón? ponerles multa o meterlos a la cárcel pero no opten en cualquier propiedad pública esto incluye aceras escaleras estacionamientos áreas verdes puentes y cualquier otro lugar que será propiedad pública debería decir que sea pero no sé no sé por qué lo ponen en el futuro está un poco extraño ese lenguaje el asunto es los deambulantes en Bayamón cometen delito por el hecho de ser deambulante número 6 ya está en la segunda página de la página 5 pero ok inciso número 6 de la sección primera dice aquí es que vamos distribuya va a ser delito menos grave fíjese bien lo que es delito en Bayamón distribuya propaganda de cualquier clase en las vías públicas las aceras y frente a edificios públicos sabe en Bayamón no se puede hacer ningún tipo de distribución de flyers y de propaganda en las vías públicas ni en las aceras ni frente a los edificios públicos eso es inconstitucional de su faz por eso les dije ahorita que estoy ya entrando en materia que hay veces que una ley es inconstitucional de su faz o sea del texto o a veces es inconstitucional en su aplicación en las luces en todos los pueblos de puerto rico en las luces por ejemplo hay comercios que preparan flyers con propaganda comercial pues en Bayamón eso es ilegal es increíble mi gente pienso que posiblemente este inciso número 6 en parte se utilizó para para ir a intervenir con estos envejecientes porque porque explicó la pastora Irina que que esto por cierto que esto esta gente llevan tiempo ya estos envejecientes llevan tiempo haciendo eso y nadie nunca había intervenido con ellos entonces viene una señora norteamericana hablando inglés se le queja la policía y la policía sale corriendo a intervenir con estas personas en vez de decirle cuatro cosas a la americana y mandarla para su casa por no decir otra cosa y orientarla y decirle mire señor usted está mal you're wrong brother como le decía Irina explicó que ellos reparten tratados porque es algo que tradicionalmente ¿verdad? se hace en las actividades de los cultos que hace la iglesia al aire libre repartir propaganda en los lugares públicos es una de es una de las conductas clásicas de que de libertad de expresión ese inciso no solamente afecta la libertad de expresión también afecta la libertad de prensa por favor vayan a mi video anterior donde yo explico esto número 7 inciso 7 se acueste o siente en la zona de rodaje de la vía pública con cualquier fin dice dentro de los límites territoriales del municipio dice se acueste o se siente en la zona de rodaje primero ¿qué es eso de zona de rodaje? supongo que eso no incluye las aceras pero hay que ver así que hay un problema de cuál es el lindero específico vamos a decir que se refiere a la brea ¿verdad? que se refiere a la brea y no a la acera pues miren básicamente esa número 7 es que en el municipio de Bayamón es ilegal hacer protestas sobre las calles que ustedes saben que eso también es inconstitucional porque porque hay derecho a hacer protesta dice que está número 6 y número 7 realmente como yo le voy a demostrar a continuación no hay ningún procedimiento para eso digo leyendo toda persona natural o jurídica que incumpla con las disposiciones de esta ordenanza y o fuere convicta por uno de los delitos tipificados en esta sección dice será sancionado con pena de reclusión de hasta un máximo de 6 meses lo que le decía y o con multa de hasta un máximo de mil dólares también el tribunal podrá podrá imponer la pena de restricción domiciliaria y o servicio comunitario a discreción del tribunal fíjese entonces que lo que parece sugerir este párrafo es que el municipio te podría imponer una multa administrativamente sin llevarte al tribunal eso es lo que yo interpreto lo que pasa es que curiosamente aquí no aquí no te da un procedimiento administrativo no te dice cómo es una cosa bien rara fíjese que los policías cuando intervienen con estos envejecientes que es lo que hacen amenazarlos con llevarlos para el tribunal porque porque la policía realmente no tiene otra manera porque la ordenanza no dispone un procedimiento administrativo para determinar si hubo violación o no porque para usted imponerle una multa usted tiene derecho a una ví usted tiene a usted o sea el debido proceso de ley requiere que para que a usted le impongan una multa una penalidad por un incumplimiento de una ordenanza municipal a usted le tiene que dar el debido proceso de ley y tienen que darle una vista administrativa para que usted se defienda pero la ordenanza no dice nada de eso por eso los policías cuando intervienen que dice vamos para el tribunal porque porque los policías en la ordenanza no hay otra manera para ellos poder bregar intervenir y procesarlo la sección segunda dice todas personas naturales jurídicas que interese llevar a cabo una fíjese bien lo que dice una colecta en cualquier vía pública acera o frente a edificio público tendrá que cumplir con todo el procedimiento establecido por la oficina de por la oficina de facilidades comerciales para estos propósitos en la sección tercera de esta ordenanza fíjese bien que entonces el asunto de pedir permiso con que se relaciona en esta sección segunda se relaciona con que con pedir colecta no menciona nada más no menciona pedir permiso para repartir literatura o para repartir propaganda de clase alguna que como les leí en la sección sexta sexta de perdón en el inciso número seis de la sección primera que dice distribuya propaganda de cualquier clase o sea la sección segunda y la sección tercera habla de que de permiso mira como dice la segunda toda persona natural o jurídica que interese llevar a cabo una colecta bien así que la sección segunda no tiene que ver nada con propaganda o con todas estas cosas o con hacer cultos o dejar de hacer cultos en algún lugar público o actividades religiosas o repartir tratados etcétera nada el asunto de pedir permiso aquí se refiere a que a colectas bien sección tercera el procedimiento para obtener el permiso para realizar una colecta en cualquier vía pública acera frente al edificio público en municipio de Bayamón se describe a continuación y ahí va la descripción que ni se las voy a leer ¿sabes por qué no se las voy a leer? porque esto no tiene nada que ver con lo que estaban haciendo esos envejecientes allí esto el procedimiento de permisiología o de permiso es cuando hay un asunto de una colecta por lo tanto como les decía ahorita la policía no conoce el reglamento o lo está interpretando mal o está induciendo a error a estos envejecientes o yo no sé qué les pasó porque la ordenanza número 20 en la ordenanza número 20 no se habla nada de que haya que estar pidiendo permiso para hacer un culto allí donde ellos estaban haciendo sus cultos la ordenanza tiene un procedimiento de permiso cuando hay una colecta ok cuando hay una colecta ¿qué tiene que ver colectas con pedipón? nada esto es una esto es una ordenanza que no vale dos chavos hermano esto es una porquería de ordenanza es inconstitucional es es difusa es demasiado amplia es vaga es contradictoria no tiene ni pies ni cabeza esto es una porquería y el alcalde de Bayamón debería de derogar esa ordenanza mañana si tienen decencia política honradez y algún sentido de justicia otra vez felicito a la pastora por salir en defensa por ser valiente vamos a apoyarla no a criticarla si usted quiere criticar a la pastora por alguna cosa que se yo hágalo en privado escribale una carta o lo que sea pero a ella en este asunto en esta controversia todos los creyentes todos los pastores todos los juristas que tienen un sentido del derecho tenemos que apoyar el planteamiento público que ha hecho la pastora iris nané torres y pedirle públicamente al alcalde de bayamón que se disculpe de hecho no se sorprenda que aparezcan demandas por ahí porque créanme que la pastora no se quiere parar como dice el jefrán ella mete mano no se sorprenda que aparezcan demandas porque porque a esos envejecientes se les violaron sus derechos constitucionales estamos en tiempos de elecciones y el alcalde como que se siente muy seguro y muy cómodo de que va a ganar parece que hay que darle un susto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres